Mire, lo que pasa es que en el día de hoy yo les voy a contar que cada ser humano, pues, como decían nuestros amigos, es libre, ¿no? De hacer lo que quiera con su cuerpo, por sentirse bien, ¿no? Aunque hay veces que esto como que se nos va de las manos un poquito y es por eso que hoy yo les voy a compartir las transformaciones más extremas que hay en el mundo. Las personas que se han hecho transformaciones en su cuerpo para sentirse bien con ellas mismas, para verse bien con ellas mismas, pero que yo creo que a la gente como que le chocan todavía un poquito. En primer lugar les tengo al hombre del lóbulo gigante, él es el hawaiano Kala Kaiki. Kala Kaiki. Kala Kaiki, y quiero que vean porque es que este hombre tiene un récord Guinness con la oreja, con la expansión más grande del mundo, 109 milímetros de dilatación. Además de que este hombre tiene el cuerpo lleno de tatuajes, piercings y deformaciones en la frente. Para este chico yo creo que lo único que podemos decir es... ¡Pero no puede! Ahí está. Récord Guinness, y es que les traigo 5 récord Guinness en el día de hoy. Porque en el número 2 les traigo a una señora que se hace conocer como la dama ilustrada, o mejor dicho se hacía conocer porque falleció en agosto de 2016. Así es, la que están viendo en pantalla se llama Julia Nuste, y sufría una extraña enfermedad llamada porfiria cutánea, la cual produce dolor, calor, ampollas, hinchazón en la piel al tener contacto con el sol. Por eso le aconsejaron que se tatuara pues esas pequeñas zonas en las que aparecían estas afecciones. En él se llenó el cuerpo por completo, lastimosamente se falleció en agosto de 2016 y como les dije antes, murió siendo la mujer más tatuada del mundo. Actualmente el récord lo tiene una española precisamente, que al fallecer Julia pues tomó este lugar en reemplazo de ella. En tercer lugar tengo al Ken Humano. Un hombre brasilero, el señor Rodrigo Alves, quien soñaba con ser el Ken Humano. El muñeco este que es el novio de la barba y tal, pues él quería ser este Ken Humano. Y lleva invertidos más de 425 mil euros y ya logró entrar al equilibrio de los bienes gracias a su operación número 51, que ¿saben qué consistía? ¿En cuál? En quemar con láser la primera cara de la piel para que la que nazca parezca la de un bebé. A esto solo le puedo decir una cosa y es... Pero no de... O sea, se quitó la primera, literal la primera... La primera capita para que le salga como la de un bebé. Pero si esto le parece curioso, si esto le impacta y hasta ahora usted está impactado con lo que ha visto, las dos con las que voy a cerrar el día de hoy lo van a impactar mucho más. Ella es María José Cristerna, una mexicana conocida como la mujer vampiro. Míralo. Quien, su cuerpo está tatuado en un 96% y tiene implantes en un 45%. Tiene modificaciones dentales para poder parecer a un vampiro y en el pasado sufrió por la violencia de género, que eso fue el motivo principal por el que se transformó de esta manera. Además de también estar inspirada por sus trabajos como DJ y tatuadora. Yo no sé, pero si yo la veo por la calle, yo lo único que le puedo decir a esa mujer es... Pero no podés, Marisque, yo no me lo podría hacer. María José, por favor. Y en el número 5 para terminar en el día de hoy es el hombre más tatuado del mundo. Él se conoce como Lucky Diamond y tiene el récord Guinness con el 200% de su cuerpo tatuado. No escucharon mal, no lo dije mal, 200% porque este hombre no tiene ninguna parte de su cuerpo libre de tinta. Se incluyen los párpados, las encías e incluso el prepucio. Tiene todo tatuado, acumula más de mil horas en las salas de tatuaje. Y con este hombre terminamos esta sección que se titula y se llama... Pero no podés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!